y muy bien ya cinco y cuarto de la tarde cayendo el sol seguimos pescando otra visita muy linda gracias a dios he tenido una pesca excepcional hoy día también ojo linda bicha ahí la podemos apreciar linda linda bichita esta me va a bañar antes que me vaya ya a punto de salir haciendo los últimos tiros para irme y esta grandota me quiere mojar entero qué lindo qué lindo que la pesca por dios impresionante ahí está muy linda bichita bien tragada vamos a saltarlas vamos a sacarlas con cuidado de la zona para que se vaya normalmente y siga viviendo y bueno nosotros yo ya por despedirme de la pesca hoy esta es como para terminar ya el día una hermosa tarucha de hoy martes 28 como les dije dique losados de la rioja pesca de tararina impresionante